Oh, 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 yo entré, compay, y fue de paso Improvisando en esto, me abuso el mazo Aquí estamos, a nivel de track Improvisando en esto, yo soy el papá Así que, échense, pa' un lado Llegó Luis Alguero, el trafero cotizado Aquí, junto, compay, Airedí No le para na' con Alex, mangué el mío Yo lo cojo siempre, a batón No le para na', vinimos de mi mamá una pasola Y vinimos bien jangueando Improvisando el mando, yo to' agarrando Así, compay, sé que lo hago Si tú quieres un trago, pide lo que yo lo pago Así, sí, lo hacemos breve Ustedes tan claros, que el día más claro llueve El día más claro llueve, sí, en donde sí Conilson Delguero y Kruger Family Haciendo un coro bien bacano, estamos tozados No le para na' que nos tire De aquí, estamos pa' Maimón, en Alza No le para na', compay, yo estoy bien loco Del caco, sí, total, guau El taco, más bellaqueado de una vez Improviso, te monto que lo que Yo sé que en mi letra, compay, así te lancé Si te pasa, te voy a montar como él Mira ese fin, la raza está, hey, que lo que Yo entré de nuevo, soy primero Eri Eduardo, sí, chamaquito, te quiero Estás de mando, mi, yo no siempre obrero Si te te pasa, le doy mucho de... Eri Dí, la dejo a la gente de que es lo que es contigo Pa' los que no se acuerdan Ya, nosotros estamos manso, vamos a hacer una vaina ahora Se llama Medio Pati, tenemos otro, el pobre y el rico Lison Delguero, Randy Boy, Eri Dí El novato de serie 37 El novato de Caminos Reales Remy de Puerto Plata Muchos te quillan con el flaco, pero yo no le doy mente Personas de delincuentes, evidentemente Y si critique, que se ahocan en un vaso de agua Ya, no hay que decir nada Tú sabes, Lizardo, Aquiles, Salguero No le para na' que me metí en la fila y yo estoy en primero Ya, ya Tú sabes Pues ya tú sabes Ayuda pa' mi pana Filin Blanc Ey, también, también tú sabes Willy Caco, DJ Nival Tú sabes, no es la gente bacana Ya Y es Randy Boy Randy Boy, no te puede quedar Tú sabes que no Yo creo que es Randy Boy también Tú sabes que no Trugger Family Y a los que te pasen, ¿cómo es? Departimos su cato solo y mete el pasito, con cariño Ya Pa' que no, pa' no joder Pa' que no la duela mucho Con una jombo, tú sabes Ya Deja la caer Ya Ya Pa' que no, pa' no joder Ya Pa' que no, pa' no joder Pa' que no, pa' no joder Y ya Pa' que no, pa' no joder